Del 6 al 9 de marzo, fiesta nacional de la moto, Peguajo 2014. Cumplemos 20 años y lo festejamos con todo. En el campo 21 de septiembre del Club Estudiantes Unidos. Buena arboleda, quinchos, parrillas, leña gratis, baños con duchas, agua caliente, cantina en las 24 horas, servicio de emergencias, taller, gomería y seguridad privada a las 24 horas. El jueves, cena show de bienvenida, alto giro desde Brasil los 3 días, pruebas de destreza, caravana, fuegos artificiales, macadam, pío y la unión del oeste y las motodiosas. Sorteamos dos motos 0 kilómetro y el domingo, choripanes para todos, cobertura del ángel copiloto, vigésima fiesta nacional de la moto Peguajo. Sumate y formá parte de esta fiesta.